¿Fue bonita tu niñez? No, no fue bonita. Fueron cosas muy terribles, ¿no? Muchas cosas de abusos. En realidad yo salí de un infierno. Y fuiste a París, ¿no? Y llamaste mucho la atención en París. Sobre todo en el aeropuerto que me detuvieron. ¿Qué te dicen? ¿Y qué trae ahí? Así. ¿A que te explotan? ¿Nunca te puede explotar en un avión no pasan? Eso no pasa, la verdad. Le doy uso rudo con mi pareja.